Como nos indica el Ministerio de Salud Pública inició desde el 2 de mayo la campaña de vacunación contra sarampeón, rubiola y poliomielitis. Estamos llevando a cabo esta campaña aquí en el Cantón Girón. Este mes de mayo iniciamos en las unidades educativas, estamos hoy justamente en la escuela 27 de febrero, estamos vacunando y vamos a ir paulatinamente en el resto del mes hacia las otras escuelas, tanto de aquí del centro cantonal como de las comunidades más lejanas. Vamos a tratar de llegar o cubrir el mes de mayo todas las unidades educativas del Cantón Girón. Luego de esto vamos a estar en las comunidades, vamos a llegar a visitar casa a casa en búsqueda de los niños. ¿Qué comprende esta campaña de vacunación? Es dirigida exclusivamente para niños de 1 a 12 años a quienes vamos a vacunar contra el sarampeón, rubiola y poliomielitis. Y entonces el objetivo de nosotros es llegar a toda la población del Cantón para garantizar la inmunización de los niños. Pero también estamos atendiendo aquí en el centro de salud en el área de vacunación de domingo a domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si quieren acercarse con mucho gusto les vamos a atender. Estamos tratando de evitar que se reinserte esta enfermedad del sarampión en nuestro país. La última campaña que se realizó fue en el 2012. Entonces este es un refuerzo más. Es muy importante. Como saben, las enfermedades de sarampeón, rubiola y poliomielitis se contagian fácilmente. Son enfermedades virales y lamentablemente son enfermedades que nos pueden producir discapacidades o muerte en el peor de los casos. El único requisito sería el carné de vacuna para nosotros poderle registrar ahí la vacuna que recibe. O caso contrario, en niños de 5, 6 y más edades, lamentablemente los papitos ya no tienen el carné. Nosotros les dejamos un carné. No es indispensable el carné, pero sí necesario para poderles registrar la vacuna y que tengan el antecedente ya ahí de la vacuna. La contraindicación es solamente cuando los niños presentan fiebre o alguna enfermedad que esté con tratamiento. Si tenemos un estimado a nivel de aquí del Cantón, está más o menos 3 mil niños de vacunar. Vamos a salir con nuestro mandil. Estamos con nuestras identificaciones del Ministerio de Salud Pública. Igual estamos siempre. Siempre salimos en un equipo conformado por médico, enfermera, odontólogo. O sea, siempre vamos a estar identificados sobre todo con nuestro mandil y el logo del Ministerio de Salud Pública. Ese momento nosotros llegamos es a vacunarles. Vamos directamente a vacunarles de casa en casa, niño por niño. Y por eso es lo que les pido que nos dejen, que nos permitan vacunar a los niños más que todo. Estamos de casa en casa visitando, vacunando en ese momento y dejando el carnet. Incluso dejamos pegando un sello con el logo de Máximo que nos indica que ya pasamos por esa casa, ya que después de la campaña, después de junio, vamos a realizar un barrido en el cual vamos a verificar que todas las casas hayan sido identificadas y vacunados los niños. Gracias.